Hola, soy Paula Kelly y te cuento las principales noticias que debes saber para comenzar este viernes 16 de agosto. Continúan las reacciones por la salida de Isabel Amor de la Dirección del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, CERNAMEG, en la región de Los Ríos tras estar dos días en el cargo. Diputados de la Bancada de Renovación Nacional enviaron un oficio a la Ministra del Trabajo Janet Jara y al Director del Trabajo, Pablo Centeno, con el fin de aclarar los argumentos por los cuales fue desvinculada. Desde el Ministerio de la Mujer apuntan a una pérdida de confianza. Escuchemos a la activista Isabel Amor. Yo creo que el Ministerio tenía un pésimo manejo comunicacional, creo que le están haciendo mal al gobierno. Yo soy de las personas que lloraba de alegría en la Alameda porque había ganado este gobierno y me da rabia que le estén haciendo mal así al gobierno por no ser capaces de decir cometimos un error. Esto lo deberíamos haber conversado en una oficina y haber solucionado los problemas de manera simple. Esto lo han hecho crecer y esto ya no es un problema del CERNAMEG. Esto pasó de ser del CERNAMEG al Ministerio y ahora está pasando más arriba. Informe de Contraloría reveló irregularidades en listas de espera en hospitales de Antofagasta y Talca. Desde el Ministerio de Salud explicaron que se debe al sistema de registro manual, mientras que en el Congreso anunciaron una comisión investigadora por este tema. A 15 días del temporal con fuertes vientos que afectaron a la zona centro-sur del país, aún hay miles de clientes que siguen sin luz. Con respecto a la concesión con Enel, el ministro de Energía, Diego Pardou, sostuvo que la evaluación de la continuidad de la licencia tomará el tiempo que sea necesario puesto que analizarán la información exhaustivamente para tomar una decisión. Encabezado por el presidente Gabriel Boric, se dio inicio a los operativos de seguridad del denominado Plan Enjambre, de carabineros en toda la región metropolitana. 200 personas fueron detenidas, se incautó droga, además de 95 vehículos y 16 armas. La institución se reforzará y 1.669 efectivos policiales se sumarán al patrullaje en las calles. Escuchamos al delegado presidencial metropolitano, Gonzalo Durán. Este tipo de intervenciones efectivamente nos permite dar con personas buscadas por la justicia por distintas razones y que nos permite ponerlos nuevamente a disposición de tribunales. Por ello es que un número muy importante ha pasado a control de detención. Y esto es un aliciente que nos da una señal del compromiso del gobierno en su conjunto de brindar más seguridad a todos. En su visita a la región de Atacama, esta jornada la ministra del Interior, Carolina Toá, inaugura la subcomisaría de carabineros Pedro León Gallo. También encabezará la ceremonia en que las comunas de Alto del Carmen y Freirina se suman a los patrullajes mixtos entre carabineros y funcionarios municipales. En el sur del país, luego de casi dos meses de búsqueda, fue encontrado el cuerpo del excursionista extraviado en el Parque Nacional Villarrica. Gracias al deshielo y el despeje de ramas, el hallazgo se produjo a 200 metros de donde habían encontrado días atrás algunas de sus pertenencias. En información internacional, muertos palestinos en Gaza ya superan los 40.000 en 10 meses de guerra. Hay otros 10.000 cuerpos desaparecidos, según autoridades de Hamas. Por otro lado, el presidente brasileño Lula da Silva sugirió a Nicolás Maduro que convoque a nuevas elecciones en Venezuela para despejar dudas de los cuestionados resultados que le dieron la reelección. En los deportes, Colo Colo sin Arturo Vidal recibe esta tarde de viernes a Coquimbo en el Monumental. Además, después de la medalla de plata, Yasmán y Acosta escaló en el ranking mundial y se convirtió en el mejor luchador del planeta. Buen día, que tengas un excelente viernes. Gracias. Gracias. Gracias.